Este, los grupos intelectuales, porque también había mucha corrupción, todos estos grupos que están muy enojados por eso, porque vivían al amparo del poder público. Precisamente lo que acusan los estudiantes que podría darse en caso de que continúe este proceso y se haga la asignación el día de hoy. No podría darse, porque la directora del Conacyt es una mujer honesta, íntegra, no es como Krause, ni como Aguilar Camín, ni con todo respeto, como la mayoría de los escritores del Reforma. No, María Elena es una mujer honesta, íntegra, no es neoliberal, no es corrupta, como la mayoría de estos intelectuales o académicos. No ve lo que sacó la señora Dreser, de que se había dado un golpe de Estado en México. y es como la estrella de la academia. Es que está muy bien ahora la polémica, porque está ventilándose todo lo que sucedía antes. Antes no, se podía tocar a los intocables, ahora no. Entonces, hay que ver, porque el conservadurismo se metió, o sea, acapararlo todo. Y están muy molestos, porque ya son otras reglas.